¡Suscríbete al canal! Tratan de llegar aquí pero no han podido Yo estoy firme y gracias a Dios bendecido Empecé de cero y no había ni pa'l barbero Estaba pelado, me daba como un desespero Lamenté en el dinero, primero lo primero Desde chamaquito en negocio callejero Metido en el caldero, meneando la cuchara Mi abuelo me dijo que el tiempo no se para Que camine derecho y que también me cuidara Que la vida es una y pronto se me acaba Rudy y Miguelito por si me escucharan Cuídenme desde arriba que yo aquí abajo Voy a luchar todos los días Rodeado de hipocresía y envidioso Me quieren ver jodido porque soy un exitoso Yo le doy gracias a Dios por el don que me dio De poder rapear y expresar lo que siente en mi corazón Y gracias a mi viejo por los consejos que me brindó Si no lo más probable no estuviera cantando esta canción Se quedan cortos en el flow Se quedan cortos chanteando Mi parra es siempre en lo alto Nunca le estoy bajando La movie siempre en play A muchos los tengo mirando Siempre ando ready porque por ahí Dicen que me andas casando Dices que esos calles y no conocen la terracería Viven fronteando y a mi chanteo no le llegan ni a la rodilla Un cabrón mejor que yo No ha nacido todavía Se quieren medir, mídense Y yo lo pongo al día A pesar de todo Dios me mantiene bendecido Gracias a Dios tengo vida Por él tengo lo mío No necesito amigos nuevos Dios está conmigo Quien en la buena y en la mala siempre está conmigo Ustedes conmigo no van a poder Enemigos ocultos yo no logro en Nintendo buscarme Y se pueden perder pa' bajarme Y de aquí se tienen que joder Antes de salir a Dios yo le rezo Salgo pa' la calle a buscar pa'l de pesos Me cuido los judas pa' no caer preso Yo sigo en la mía dispuesto pa' eso Tratan de llegar aquí Pero no han podido Yo estoy firme Y gracias a Dios Bendecido Sigo firme y bendecido Quieren verme destruido Pero nadie lo ha conseguido A pesar de lo que he vivido Sigo firme y de pie Aunque nadie lo quiera ver Aunque intenten detenerme Conmigo no van a poder Y aquí yo no lo logro ver Ya saben quien tiene el poder Como yo lo quieren hacer Pero es que no se va a poder Mejor presten atención Y ponganse a aprender La envidia se les nota Fácil se puede ver Detonando la pista Sin creerme artista Las letras hablan solas Sin ser especialistas Siendo los mayoristas Sin millones de vistas Pero no la vivimos Imparables como Batista Yo le meto cabrón Porque lo hago de corazón Y estoy puesto pa' la misión Por la sencilla razón Soy el orgullo de mi bandón La movie siempre en acción JD siempre activo Vomitando flow Empezamos de abajo Yo sigo aquí Por más que no quieran Yo voy a seguir Partiendo, partiendo Andole kill Sé que mata gente Pero solo free Moviendo la fiesta Yo llegué allí Sé que costó Pero igual en fin Tantos amigos Que yo perdí Porque la vida Siempre es así Nos caemos Y nos levantamos Seguimos el juego Tiramos los dados Caemos a lo mismo Y nos tropezamos Gracias al de arriba Desayunamos Siempre cae dinero Siempre cae en gramos El punto en el canto Siempre trabajando Dinero sucio Sé que lo contamos Pero a la verga Seguimos sumando Tiren de todo como quieran Porque como sea Los sigo ignorando Subí un freestyle hace días Y cuando los vi Los vi envidiando La gente que antes me tiraba Me ve y me dice Estás coronando Lo peor no soy yo Pero su carrera A mi me la están dedicando Freelajota Freelam Y un saludo Para el competente Andamos tío 24-7 Con los nenes Siempre chilling Que duro Le meten Esto es PP Esto no es PR Pero normal Tiramos fuerte No tratan de llegarle Porque la verdad no pueden Y es que están pelados Y siguen hablando de CNN Elian Tratan de llegar aquí Pero no han podido Yo estoy firme Y gracias a Dios Bendecido Pero ni él Yo tengo gente que me apoya Y eso me hace sentir imparable Y eso me hace sentir imparable Los quiero toditos de Cora Para ellos yo soy amigable Mi meta y mis sueños Es lo negociable Y yo estoy rezando Que se den lo mío No me importa todo lo que hablen Humilde, patojo y sencillo Con poca plata en los bolsillos Pero como un sueño gigante Cantar para mí es un arte Humilde, patojo y sencillo Con poca plata en los bolsillos Pero como un sueño gigante Cantar para mí es un arte Me tiran a mí No pueden pararme Dicen este patojo Tira lo grande Cada vez que me ven Dicen imparable Y yo solo trato de superarme La gente asombrada por mi talento Y yo feliz porque nací para esto Estamos coronados Estamos coronados Me tiran a mí Y los saco a un lado No te compares conmigo, man La diferencia es que yo busco Los días cien Copié a mi flow Desde que empecé Ahora quieren ser Como Peroniel Pero sigo enfocado en lo mío Un flow verdadero y sencillo Todos ustedes son plancha Yo les soy fiel a los míos, man Peroniel Muchos tratan de llegar aquí Pero no han podido Porque pa' llegar donde estoy Cabrones me jodío Es difícil llegar hasta arriba Sin meterse a líos Pero el creador me dijo Que por él soy bendecido Estamos bien firmes Bien parados en tierra Me enseñó el de arriba A sobrevivir en guerra Dijo si quieres lograrlo Porque no te esmera Sigue confiando en mí Lograrás lo que tú quieras Por eso es que sigo humilde Como lo ves Soy callado, pana mío No malinterpretes Consciente en la tierra Sé que tengo los pies Pero mi autoestima Por sobre de las nubes El manantial Mi nombre representa Por eso mis líricas Se escuchan como tormentas Hasta yo me asombro Por la letra que inventa Mi corazón Pero mi flow no se renta No, no El ángel pa' P-P-S-T La casa de los punchlines El ángel musical Dichel White Tú sabes, perro Y J-Jang en la casa La uni Ya tú sabes, J-T-O, man El 470 S-J S-J-D Activo con el combete Liricao Pero ni él Eso fue todo, man Muchas gracias Margarita Agene Es Gracias por ver el video.